Donald Trump dio positivo a COVID-19 junto a su esposa Melania, según anunció el propio mandatario en su cuenta de Twitter, al tiempo que dijo comenzarán juntos su proceso de cuarentena. En tanto, Jude Deer, asesor de Trump, informó que el equipo médico de la Casa Blanca permanece atendiendo al presidente y a la primera dama con el objetivo de lograr su pronta recuperación, mientras el médico del mandatario, Sean Conley, dijo que el político cumplirá sus funciones sin interrupción.